qué tal ingenieros su amigo plaintext de este lado en esta ocasión pues vamos a tener la clase de hacking de buffer overflow les había comentado en el primer vídeo del año que estaría haciendo algunas series de vídeos de otras cosas aparte de hack the box entre ellas pues tenía en mente hacer una sesión de buffer overflow esta sesión de momento va a contar de tres partes esta primera parte hablaremos un poquito del concepto general de buffer overflow que es cómo se forma de dónde sale y luego entonces está estaremos hablando de en la parte de 2 y 3 de hacking o sea buffer o el flow directamente aplicaciones que una vez fueron públicas para que ustedes entiendan cómo funciona el concepto ya explotando una aplicación real cualquier duda o comentario pues siéntase la confianza de escribirme en la descripción para que podamos verlo así que empecemos lo primero que necesitamos saber o lo que primero necesitaríamos discutir para conversar un poquito acerca de lo que es buffer overflow es que es buffer overflow o sea vamos a hablar voy a utilizar acá mi pizarra para describirles un poquito que es buffer overflow primero buffer es un segmento o sea es un espacio de la memoria que nosotros reservamos para hacer cualquier tarea y esa memoria pues tiene cierto tamaño entonces supongamos que nuestro buffer tiene un tamaño de 5 nuestro buffer tiene un tamaño de 5 entonces un buffer overflow ocurre cuando nosotros en vez de entrarle un tamaño inferior o igual al tamaño del buffer le pasamos a nuestro programa un tamaño mayor y por alguna razón pues el programa no tiene ningún control de esto es donde ocurre un buffer o el flow o sea supongamos que este es nuestro segmento de memoria en nuestro segmento de memoria contamos con diferentes diferentes atributos vamos a decir que este es nuestro buffer de 5 2 1 2 3 4 5 luego del buffer vamos a suponer que tengamos otros segmentos de la memoria que también son importantes pero ahora no nos discutiremos mucho acerca de ellos entonces cuando yo por ejemplo si yo le pasara hello acá hello estaría todo bien porque porque hello es una palabra que tiene cinco caracteres sin embargo si me fuera un poquito más allá y en vez de ponerle hello vamos a en vez de ponerle hello vamos a suponer que yo le pondría hello 123 entonces aquí es donde ocurre un buffer o el flow donde yo le pase a la aplicación que se creó un parámetro mayor que el tamaño del buffer regularmente esto lo que han trabajado con programación anteriormente saben que el programa explota de hecho lo que está pasando es esto se ocurre un buffer o el flow en donde pues no tengo control o sea yo tengo mi definición es 5 y tú me estás pasando 8 pues entonces ya ese ese resto de caracteres está entrando en un área de memoria que no corresponde y ahí es donde cualquier cosa puede pasar ya sea que el programa deje de funcionar que el sistema operativo colapse o que nosotros podamos utilizar ese error para hacer cosas un poquito más maliciosas entonces de manera general esto sería lo que es el buffer o el flow entonces para nosotros poder continuar con él la explicación vamos a hablar de qué pasa cuando nosotros ejecutamos un programa en la memoria o sea que te entendamos que está ocurriendo dentro de la memoria vamos a hacer un dibujo acá para que ustedes entiendan más o menos supongamos supongamos que ésta sea la memoria entonces cuando nosotros ejecutamos un programa dentro de la memoria se va a alojar un espacio que es para el código fuente de la aplicación ese espacio se aloja luego vamos a tener otro espacio que se divide en dos no no voy a dar mucho detalle cuál es la subdivisión de estos pero aquí se lo se aloja la data que son las data inicializada y no inicializada esas variables que ustedes le ponen un valor y a las variables que no le ponen un valor básicamente luego vamos a tener la sesión del hip esta sesión de hip es donde se aloja vamos memoria de forma dinámica o sea las variables de forma dinámica que van cambiando en esta parte es donde pasa eso sea todo lo que tenga que ver con este manejo dinámico de la memoria pues es sucede en el hip igual no para lo que vamos a hablar no es necesario que conozcan mucho es simplemente lo digo para que ustedes lo conozcan y luego tenemos el stack que si es donde nos vamos a referir el stack es donde por ejemplo cuando nosotros ejecutamos un programa pues todo lo que tiene que ver con las variables las funciones como la memoria entiende dónde está cada cosa todo eso sucede en el stack o sea cada vez que tú ponen por ejemplo una variable el hello que pusimos ahorita el hello 1 2 3 se almacena dentro del está junto con la función por ejemplo si tenemos una función que lo que va a hacer es que va a imprimir entonces esa esa parte funcionaría dentro del stack entonces en la memoria nosotros tenemos dos segmentos tenemos el segmento acá que es el low memory la memoria baja y tenemos el high memory el 00 es realmente para estaremos trabajando con un sistema de 32 bits por eso esa cantidad de ceros por eso esa cantidad de ceros sería me faltaría otro que serían ocho son ocho y entonces ok entonces este sería el high memory o la parte alta de la memoria qué pasa el stack cuando crece o sea a medida que nosotros vamos agregando variables y demás dentro del stack el stack crece hacia la memoria baja y el hip crece hacia la memoria alta entonces es importante que conozcamos esta parte para que pues más adelante cuando empecemos a hablar ya de números pues ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que está sucediendo en el stack ok ya comprendiendo cómo está organizada la memoria entonces vamos a hablar de cómo está organizado el stack vamos a hacerlo vamos a hacer lo mismo para entonces hablar un poquito del stack entonces antes de hablar del stack déjenme mostrarle mi código que tengo aquí en mi aplicación ok el código está aquí muy bien entonces este es el código que nosotros vamos a explotar de momento aquí tenemos aquí tenemos el main function este es la función principal que un programa va a ejecutar y como podemos ver se llama la función bull vulnerable entonces aquí en la función que lo que tenemos que tomar en cuenta es que estamos tenemos un buffer de 64 o sea que cuando pasamos un argumento a la aplicación él va a tomar ese buffer de 64 y nosotros para poder imprimir el contenido de ese buffer vamos a utilizar la función string copy es una función que pues este programa está en cristo en c o sea ya hay sistemas operativos que tienen protección para este tipo de cosas de forma polifol pero para que entendamos el concepto vamos a hacerlo de la forma más simple posible entonces simplemente lo que va a hacer el string copy es que va a copiar el buffer dentro de él el string perdón dentro del buffer y luego va a imprimir lo que nosotros tengamos dentro del buffer así de sencillo entonces qué sucede dentro de la memoria cuando nosotros pues creamos esa aplicación o la ejecutamos dentro del stack se va a guardar la función y que nosotros tenemos luego vamos a tener dentro del mismo stack parámetros luego vamos a tener el return address el return address es como va a ser la dirección en memoria que el programa va a tener para él saber dónde volver o sea por ejemplo cuando ustedes lo que saben un poquito de programación entienden que por ejemplo luego que este programa se ejecuta él tiene que retornar al main que es donde va a seguir la cadena de ejecución entonces de la forma en que el programa lo sabe eso es guardando la información de lo que es el return address luego vamos a tener el ebp y vip y que es el base pointer este es no vamos a hablar mucho de esto pero básicamente es es una es una dirección de memoria que él va a guardar para saber cómo volver a la función de alguna forma así sencilla de serlo de alguna forma así sencilla de serlo este vamos a ponerlo aquí ebp sería el base pointer 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 entonces luego aquí vamos a tener nuestro buffer de 64 supongamos que el buffer llegue hasta acá muy bien entonces cuando ya ejecutamos el programa básicamente es lo que va a estar dentro del stack entonces que los que sucede acá el buffer de la forma en que él va a crecer es hacia esta dirección o sea que cuando nosotros por ejemplo le ponemos un hello vamos a decir hello él va creciendo de esa forma hacia arriba entonces aquí que está el problema que pasaría si nosotros no tenemos ninguna forma de control y cuando él pasa en la parte de memoria que era lo que les explicaba al principio tiene la capacidad de llegar a la a la sesión de memoria por ejemplo el return address entonces ya ahí entonces es donde podemos hacer diferentes tipos de explotaciones que básicamente es lo que vamos a estar trabajando ahora entonces ya con esta idea de lo que es el buffer overflow pues entonces vamos a a compilar nuestro programa y empezar a ejecutar voy a tratar de ponerle otras imágenes en el caso que todavía no hayan entendido algo porque ahora sí entraremos un poquito a ver un poquito el lenguaje bajo nivel muy bien entonces la forma en que vamos a utilizar necesitamos deshabilitar algunos sistemas operativos modernos ya vienen con esta funcionalidad de protección de memoria que básicamente hace que la memoria sea dinámica vamos a deshabilitar esa función todo esto se lo voy a poner en la descripción o se lo voy a subir a mi github y entonces vamos a compilar el programa con esta función yo tengo aquí el programa compilado lo voy a ir simplemente a borrar peda session vamos a borrar shell code test bull2 y bull ya ok entonces vamos a compilar nuestro programa el bull2 le ponemos de nombre bull2 esas dos instrucciones básicamente lo que le dicen es que no va a tener protección en el stack y que el stack va a ser ejecutable esta sería y la g es para decirle que nos permita ver el código fuente dentro de un debugger entonces y aquí por ejemplo tenemos el código fuente que es bull2 que es este y aquí tenemos el nombre de la aplicación si vamos a ls aquí tenemos la aplicación entonces que hace la aplicación si le ejecutamos y le ponemos hello simplemente nos imprime el input hello eso es todo lo que hace la aplicación ok entonces vamos a utilizar gdb que es un debugger que nos va a permitir a nosotros pues poder ver en ejecución que está pasando con la aplicación y el uso de la memoria entonces aquí ya estamos dentro del debugger que por ejemplo vamos a poder hacer un disassemble para ver ok aquí está en 64 bits vamos a cerrar otra cosa que no les mencioné vamos a si voy file boom como yo estoy utilizando un sistema operativo o sea mi kali linux es 64 bits realmente el ejercicio lo estamos haciendo en 32 bits o sea necesito compilar la aplicación para 32 bits y eso no lo hice entonces vamos a compilarla nuevamente y solamente tenemos que ponerle acá m32 listo si corremos file aquí si podemos ver que tenemos 32 bits fíjense cómo está la memoria acá que tienes tiene más espacio y si ahora hacemos lo mismo disassemble ahora sí como pueden ver solamente tenemos 8 bytes aquí viene en shock de 8 bytes esto es assemble no necesitan de momento saber nada de hacer modo así que no se preocupen por esa parte es simplemente se los muestro entonces podemos nosotros hacer un list para que él nos muestre la lista o sea nos muestre el código fuente yo le digo muestra medio de la línea 15 si lo fijan acá de la 15 a la 28 y ahí me muestra el código fuente de la aplicación eso fue porque le puse la opción g ok entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ejecutar el programa y vamos a ver qué sucede dentro de la memoria ok vamos antes de hacer eso voy a mostrarles bull2 les había dicho ahí le puse 4 la si yo por ejemplo le pongo en vez de 4 vamos a correrle python para que lo entiendo un poquito mejor y no complicarlo tanto print print por vamos a ver el 64 vamos a ponerle 80 aquí tenemos 80 a si vamos bull2 y le ponemos esta 80 nos da un segmentation fault o sea que el programa falló porque porque nosotros solamente tenemos 64 y le pusimos vamos a ponerle aquí 64 le pusimos 80 y solamente soporta 64 vamos a ejecutarlo ahora con 64 y como pueden ver no pasa nada le ponemos otra más no pasa nada o sea él tiene todavía espacio para no explotar pero inmediatamente nosotros llegamos a un punto eso es otra de las cosas que vamos a discutir cuando llegamos un punto ya él no nos soporta y simplemente explota entonces vamos a entrar al gdb la opción q es para que no me muestre el output del inicio ustedes verán esto ese output pero no importa entonces lo que vamos a hacer es que vamos a listar de las 15 a la 28 el código fuente y le vamos a poner un breakpoint vamos a usar la b para que el código se detenga en aquí en el número 20 y luego bueno con eso creo que será suficiente para que ustedes puedan ver ok entonces ya que voy a ejecutar el programa de una forma normal voy a poner ahí 4 a ejecutó el programa y voy a utilizar la instrucción x le voy a poner 64 w x esto quiere decir simplemente que él me va a imprimir en hexadecimal pueden utilizar help x en el caso de que tenga alguna duda yo usar la x es la fíjense acá y aquí entonces yo le voy a decir w que es word perdón le voy a poner el número 64 y le voy a poner w x la x dónde está hexadecimal ahí está y le voy a decir que me imprima el esp muy bien entonces qué es el esp aquí dentro de la memoria este sería aquí sería el esp que sería una es el punto de referencia esp sería el stack pointer pointer sería el stack pointer sería el punto de referencia que va a tener a la aplicación para poder hacer los cálculos de donde colocar la memoria entonces esto es importante o sea cuando yo le digo muéstrame los 64 bits del esp él va a mostrarme esta información si ustedes se fijan aquí tengo desde la 290 y va incrementando ahí me está mostrando toda esta parte toda esta parte incluso tengo tengo información acá tengo también tengo que tener también información de de otros segmentos de la memoria recuérdense que les había comentado que aquí sería el low memory y aquí sería el high o sea que cuando yo corro el esp él me va a mostrar desde el low memory que sería entonces el terminado en 290 si se fijan acá y aquí yo le estoy mostrando esos 64 hasta el 380 no sé exactamente dónde estaría el 380 pero para que ustedes tengan una referencia esto o sea que ahí estamos mirando toda esa parte de la memoria incluso posiblemente ya estemos mirando el return address pero eso se los voy a mostrar en un segundito es para que sepan que estoy haciendo con esto o sea estoy usando úsame este punto de referencia para mostrarme estos 64 vamos y espacios dentro de la memoria y entonces entonces vamos a darle un next la n sería para un next recuerden sé que tengo un break point y ahí si vamos a la memoria fíjense que la memoria está 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 en hexadecimal si vamos a hex to decimal no, hex to decimal no es, sería hex to axis 41 en hex decimal significa la a mayúscula la a que yo les puse hace un segundito yo por ejemplo la convert no perdón 41 la como pueden ver 41 41 41 ahí están las cuatro ahí es donde se está alojando la variable de nosotros entonces vamos a darle next o le voy a dar continuo porque ya ok voy a mostrarles otra cosa mostrarles el aip intrusion pointer el aip es si es lo que si lo vamos a tener que tener en cuenta instruction pointer porque este el aip es el que le va a decir a la memoria a donde ir ahora vamos a hablar ya todo va a empezar a cobrar sentido en un segundito le damos el a c para continuar y simplemente ustedes pueden ver que el programa se ejecutó de manera satisfactoria y terminó de forma muy normal entonces qué pasaría si en vez de yo pasarle 4 a le paso las 80 que les había pasado anteriormente entonces aquí en gdb yo puedo utilizar python le voy a decir a python que me imprima 80 o sea es lo mismo que yo le pusiera python esto pero de forma simple vamos a utilizar la mayúscula vamos a decirle python que que me tiren vamos a decir 90 y vamos a ejecutarlo aquí pasa el breakpoint si vamos ahora a ver el espacio de la memoria está todo en orden pero al momento de yo darle un next un next si vemos el espacio de la memoria ahora como podrán ver está llena de los de las de los 41 que fueron fue todo lo que le pusimos si también imprimimos el ip está todo bien acá pero cuando le damos next aquí tenemos un error tenemos el segmentation for porque el segmentation for porque cuando nosotros escribimos la cantidad de a lo que está pasando en el programa es esto el programa ya tiene este return address este return address es el que va a saber cómo volver a la fluidez del programa para que el programa termine una vez que se ejecute la función pero cuando nosotros le agregamos las a completamos el buffer de 64 y sobre escribimos el return address o sea este return address que ustedes habían visto anteriormente aquí aquí el 56 5561 cd ese return address nosotros lo sobre escribimos con el a a a a a a o sea quiere decir que lo sobre escribimos con el 41 41 41 41 41 entonces que sucede con el programa porque el programa explota como esto es entonces él tiene esto en el eip lo que le va a decir al programa ok yo necesito volver a este segmento de la memoria donde está el 41 41 41 entonces por ejemplo cuando él empieza a buscar este lugar dentro de la memoria va a decir no esto no existe dentro de la memoria y explota porque no hay un espacio para donde volver imagínense para ponérselo de una forma un poquito más simple imagínense que yo que las instrucciones serían 1 2 3 4 5 de esa forma por ejemplo el return address supongamos que sea el 5 entonces cuando nosotros le ponemos el vamos a decir llenamos el buffer con número 8 8 8 8 8 cuando le decimos ok ya no tu return address no es 5 sino es es 8 cuando él empieza a buscar el 8 dentro de la memoria dice ven acá yo tengo 1 tengo 2 3 4 5 pero no tengo el 8 o sea no sé hacia donde ir y por eso explota o sea básicamente es lo que estamos haciendo con con el aquí al sobre escribir el asedmento de la memoria entonces qué pasaría si en vez de que nosotros en vez de nosotros explotar el programa pudiéramos sobre escribir una una dirección de memoria que tuviera nuestro código malicioso entonces ahí es donde nosotros podemos sacarle provecho a esto ok vamos entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar exactamente cuál es el el punto de donde sobre escribimos la memoria la primera vez que lo ejecute ejecute con 90 voy a ponerle 80 voy a hacer el delete para quitar los breakpoint para hacer un poquito más rápido ahí tengo igual el segmentation for entonces lo que voy a hacer es por ejemplo yo le voy a poner 70 más le voy a poner entonces b por 10 el b es 42 o sea ya de esta forma yo sé que tengo cuál es la ubicación entonces ya sé que necesito los últimos 4 o sea sería 4 acá y le subo 6 acá ahí van a tener que usar la matemática que hice acá simplemente o sea yo aquí había contado 80 y aquí coté 78 en 78 solamente ocupe de los de los 4 bits solamente ocupe 2 o sea por eso le puse 4 y 76 que me dio los 80 y ahora yo sé que después de 76 es donde tengo el ip o sea si yo vengo aquí le pongo ip ese es el segmento de la memoria o sea que yo puedo sobre escribir esta parte si yo quiero ponerle por ejemplo ya esa parte 4 le puedo poner por ejemplo a una c que sería 43 y ahí lo tengo ya yo controlo ese segmento esa parte de la memoria que es el return address muy bien entonces como ya tengo control del return address lo que me resta a mí es buscar un lugar dentro de la memoria para yo poder introducir michael code si se fijan acá vamos a x64 vamos a ver el esp no perdón vamos a incluir el break point en el 22 me parece y entonces vamos a ejecutarlo nuevamente ok ok entonces aquí tenemos la parte de la memoria tenemos 250 esas son las direcciones de la memoria entonces esto es lo que este sería el espacio que nosotros tenemos como pueden ver aquí del 41 este sería todo el espacio que nosotros tenemos para poder nuestro shellcode y la forma en que nosotros podemos lo que deberíamos hacer ahora es poner nuestro nuestro shellcode dentro del buffer vamos a utilizar el otro diagrama para poder explicarles un poquito mejor y no se me pierdan con esta parte lo voy a acostar voy a acostar la memoria para que lo entiendan un poquito mejor aquí tengo el buffer recuérdense el buffer y tengo aquí el return address return address y aquí tengo el evp y aquí tengo el buffer el buffer recuérdense que el buffer es de 64 bits ok entonces como el buffer es de 64 bits yo lo que le voy a decir es a mí qué necesitamos hacer lo voy a explicar supónganse que este buffer tiene varios segmentos de memoria y los segmentos de memoria serían 1 2 3 4 5 6 7 8 luego tenemos aquí 9 10 11 12 es para que ustedes comprendan entonces lo que como yo tengo control del buffer o sea yo le puedo pasar al programa lo que yo quiera yo le puedo pasar un código malicioso y ese código malicioso tiene que venir en forma de shellcode el shellcode es vamos a decir lenguaje de máquina que es al final cada programa se traduce a un lenguaje de máquina y es lo que nosotros necesitaríamos pasar entonces como nosotros ya sabemos tenemos el control del return address recuérdense que le puse ccc y le puse también bbb que equivale a 42 y a 43 o sea ya tengo control del intrusión pointer tengo control de esto entonces yo lo que les voy a decir ahora al intrusión pointer que apunte a un lugar dentro de la memoria puede ser al 2 al 3 al 4 que sería esto acá entonces cuando yo le diga eso que apunte a ese ahí al momento de que él llegue ahí lo que va a hacer es que va a ejecutar el shellcode que yo tenga y de esa forma entonces nosotros vamos a poder hacer que el programa ejecute lo que nosotros querramos ok entonces para la parte vamos a borrar aquí ok entonces nosotros necesitaríamos un shellcode que tenga hasta no tenga más de 64 bits muy bien entonces vamos a buscar eso dependiendo del sistema operativo en este caso como estamos trabajando en Kali que es Linux podemos ponerle shellcode de un shell tiny vamos a buscar un shellcode pequeño para nosotros poder hacer shellcode este este es de 19 esto va a depender de cualquier del que nosotros querramos buscar aquí hay un shellcode de 19 bytes como pueden ver acá este es de 19 y nosotros tenemos 64 o sea lo que tendríamos que es probar este shellcode que realmente funcione y entonces luego ejecutarlo este lo que va a ejecutar es un shell el shellcode podemos ponerle shellcode sh tiny tiny aquí está este de 21 creo que este fue el que utilicé este de 21 aquí podemos vamos a abrir shellcode test esto es una aplicación básicamente que me va a permitir a mi probar el shellcode para ver lo que hace vamos a vamos a comentar esa parte y vamos a poner el shellcode aquí vamos a ponerlo completo un momento ok entonces vamos para que lo puedan ver bien ok aquí tenemos el shellcode entonces lo guardamos vamos a aquí está shellcode este es el que vamos a probar esto está comentado o sea esto no tiene nada que ver lo voy a borrar para que no se me confundan lo guardamos borramos aquí y entonces hacemos un gcc aquí están las instrucciones de de ejecución de ejecución entonces le ponemos el output shellcode test y le ponemos que sería el código fuente ok entonces si utilizo shellcode ahí pueden ver que está funcionando bien de esa forma probé ya el shellcode yo sé que el shellcode funciona es importante que hagan eso antes de ejecutarlo porque si no funciona pues estarían probando intentando un shellcode que al final no hace lo que ustedes quieran perfecto entonces ya tenemos el shellcode dentro de nuestro ahí ya lo tenemos guardado entonces que vamos a hacer con dentro del programa dentro cuando estamos trabajando con explotación explotación de binarios hay algo dentro de la memoria que se llama un nobsled el nobsled básicamente lo que hace es que es como que aquí no hay nada sigue adelante es algo como que la memoria lo va a ignorar que es como es como si fuera nada no es null yo no diría que es null sino que es nada o sea la memoria cuando vea eso simplemente no va a hacer nada con esa ejecución y se traduce con el x90 o sea que si cuando ejecutamos acá vamos a para que ustedes lo puedan ver dentro de la memoria y ahí está 90 90 90 qué va a suceder con esto ahora lo que nosotros necesitamos hacer es ubicar un espacio dentro de la memoria puede ser el 260 o el 270 y lo que va a ser cuando si le ponemos por ejemplo el return address supóngase que le pongamos el 250 cuando él cae en el 250 donde él haga esto vamos a decir cuando él caiga supongamos que le pongamos el return address va a ser el 1 cuando él caiga en el 1 él va a ver que en la posición 1 hay un knob o el x90 que le mencioné y no va a hacer nada y va a seguir moviéndose a la 2 a la 3 hasta que encuentre algo que hacer y nosotros lo que necesitamos es que le encuentre el shellcode esto lo hacemos así porque no siempre vamos a tener la ubicación exacta del shellcode a menos que utilicemos otras técnicas pero para este caso es la forma más simple de hacerlo igual también gdb usted lo van a ver que cuando ejecutamos en gdb y cuando ejecutamos fuera de gdb tiene la memoria tiende a variar o sea que necesitamos también es una buena práctica que utilicemos los knob entonces lo que vamos a hacer le pasamos el return address le ponemos el 1 pero el shellcode supongamos que esté aquí entre el 4 y el entre el 3 y el 4 él va a empezar a moverse hasta que encuentre algo que ejecutar y entonces ahí es que va a ejecutar nuestro shellcode perfecto entonces vamos a tomar la dirección 260 vamos a copiarla por acá esta sería nuestro return address return return address y entonces tenemos acá nuestro shellcode acá shellcode ok entonces lo que vamos a hacer entonces es que vamos a utilizar python y le vamos a decir a python que print x 90 por 76 entonces ahora como el shellcode de nosotros tiene 21 bytes entonces básicamente lo que lo que tendríamos que hacer es simplemente hacer el cálculo entre dependiendo del shellcode entonces lo que ustedes van a calcular es lo siguiente el tamaño que nosotros estamos utilizando era 76 menos el tamaño del shellcode que sería 21 entonces tenemos que el espacio va a ser 55 knobs y luego le vamos a sumar recuérdense que esto sería concatenar en python le vamos a poner nuestro shellcode y luego del shellcode entonces le pondríamos nuestro return address en este caso nosotros estamos utilizando intel intel es little indian eso quiere decir que nosotros tenemos que poner la memoria al revés o sea que sería x60 x60 xd2 xff xff y listo con eso debería funcionar copiamos vamos entonces a borrar los breakpoint ponemos nuestro código ponemos un run aquí adelante y ejecutamos yes y aquí tenemos un segmentation fault ok vamos a ver qué pasó vamos entonces podemos hacer un ok regularmente esto sucede cuando por ejemplo nosotros ponemos el shellcode miren como lo tengo ahora ahora estamos corriendo el knob que son 76 luego perdón 55 luego tenemos el shellcode que son 21 luego tenemos el return address el return address que son 4 entonces lo ideal es que nosotros pongamos supongamos supongamos sería 47 acá y le pongamos aquí otros knobs 8 knobs de forma tal de que entre el shellcode y el return address haya un espacio o sea como que no estén juntos todos o sea si por ejemplo sumamos el 55 más 21 más los 4 ahí tenemos los 80 pero entonces ahora estamos sumando 47 más 21 más 8 más 4 ahí tenemos los 80 o sea que estamos poniendo un espacio entre el shellcode y el return address es la única diferencia que estamos haciendo entonces vamos a hacerlo otra vez lo ponemos acá y le cambiamos esto por 47 y después del del shellcode le vamos a agregar los knobs ok entonces aquí le ponemos 90 por 8 y ahí debería completar entonces vamos a cancelar aquí ok vamos a pegar loop ajá vamos a ver ok uno más room ejecutamos UMI root entonces de esa forma pues nosotros pudimos eh hacer el buffer overflow del programa e introducirle nuestro nuestro rebel shell o sea en este caso no es un rebel shell es un shell tradicional entonces de esta forma nosotros pudimos explotar esta esta aplicación entonces eh vamos a cerrar ya sabemos que funciona nuestro shellcode entonces cosas que van a tener en cuenta y porque esto pudiera afectar a un programa supónganse que si ustedes se fijan los privilegios que yo tengo en esta aplicación eh el root pues tiene el owner privilegio de escritura y lectura entonces lo que voy a utilizar es que voy a habilitarle el el su id shotmode shmode plus s bull2 entonces yo le habilite el el su id eso quiere decir que otro usuario pudiera ejecutar esta aplicación como root entonces vamos a este user ad test 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 ok entonces ponemos sudo test test su test ok huami somos test muy bien entonces vamos a ver donde estamos ok si yo ahora vamos a cambiar el bash somos el usuario test pero entonces aquí tenemos que dentro de los programas que tenemos acá este yo lo voy a ejecutar como root eh hello hello entonces aquí es donde entra el problema del buffer overflow supongamos que nosotros encontramos un programa que tiene el su id o sea que esté ejecutando con privilegios de admin y de root en este caso pero lo puede ejecutar un usuario tradicional si el programa es vulnerable a buffer overflow nosotros pudiéramos elevar nuestro privilegio hacia root vamos entonces a hacer lo mismo vamos a ejecutar nuestro shellcode vamos a ejecutar nuestro shellcode venimos y le decimos este boom 2 y aquí le ponemos bueno no es necesario poner nada más lo ejecutamos y aquí tuvimos un segmentation fault porque puede ocurrir el segmentation fault es porque como les había comentado al principio cuando ejecutamos en gdb las memorias se aloja de manera diferente o sea imagínense cerrar esto acá en gdb el 1 o sea imagínense en gdb empieza en el 1 pero cuando ejecutamos fuera empieza en el 3 3 o sea estaría 3 4 5 6 7 8 9 10 y así sucesivamente o sea necesitaríamos elegir una un segmento de la memoria diferente ahí lo ideal sería ir aumentando le voy a poner por ejemplo el 70 80 90 94 98 sube mucho no sé cuál es el 100 este ex tu decimal vamos a ver cuál es el valor de 98 en hexadecimal tenemos 98 sería 152 o sea que necesitaríamos al revés sería 154 sería 9 vamos con 9 a luego tenemos 56 9c luego tenemos 9c luego tenemos 58 9c y tenemos 160 será a cero a cero cero a cero fallando o sea posiblemente tengamos que revisar si la ubicación de memoria con la con el otro usuario vario eso sería lo ideal entonces vamos a borrar aquí gdb 2 ponemos nuestro break point en el 22 y ejecutamos un aquí x 64 wx lsp entonces aquí o si fíjense que la memoria es diferente o sea aquí tenemos que nuestro segmento de memoria sería sería el return address sería el 50 podríamos elegir muy bien entonces vamos a cambiar esto sería dc y aquí 50 entonces vamos a quitar sí porque estuve haciéndolo todo como root y pues aquí vario un poquito ejecutamos nuevamente vamos a ponerlo del 50 60 que falló 60 70 80 90 uami test bueno ahí ejecutó pero por alguna razón no ejecutó como root o sea ahí deberíamos haber tenido privilegios de root posiblemente yo puse el código mal sí está como su id vamos a ver es el mismo privilegio a menos que yo tenga por ahí una protección que no me acuerde se está ejecutando pero está ejecutando como como test no 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 es no hay la diferencia o sea yo pudiera empezar a debuggear ahora pero creo que no 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 sería tan 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 relevante para el tema de la explicación ya ustedes aquí entendieron el tema es que simplemente puede ser que yo tenga una protección o simplemente haya hecho algo hay incorrecto con relación a lo del el su id pero básicamente es la forma en que nosotros vamos a utilizar para explotar el buffer overflow espero que les haya gustado que hayan aprendido un poquito más acerca de explotación de de binarios esta va a ser la primera parte de la serie o sea la idea es que lo adelante pues yo hacer explotación de windows o sea una aplicación montada en windows y otra aplicación ya montada en linux para que ustedes comprendan pues cómo funciona así que nada nos vemos en la próxima